Atención comunidad guatemalteca que vive en Estados Unidos, porque gracias al patrocinio de Banco Proamérica Guatemala, que te ofrece la manera más fácil, rápida y segura para que reciban tus remesas en Guatemala, les informamos de los consulados móviles que habrá durante el fin de semana del 15 y 16 de junio en las siguientes ciudades. Empezamos en Bismarck, Dakota del Norte, donde el consulado móvil tendrá lugar en la iglesia del Nazareno Esperanza Viva, ubicada en el 1826 Norte de la calle 8, Bismarck, Dakota del Norte, código postal 58501. Para hacer tu cita, debes ingresar a la página www.citaconsularguatemala.com, escoges el consulado de Guatemala en Comaja, Nebraska y das clic en Cita Consular. Ahora nos trasladamos hasta Sacramento, California, donde este mismo fin de semana habrá un consulado móvil en la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en el 711 de la calle T, Sacramento, California, código postal 95811. Para hacer tu cita, debes ingresar primero a la página www.citaconsularguatemala.com, das clic en el consulado de Guatemala en San Francisco, California y luego escoges Cita Consular. Nos trasladamos hasta Annapolis, Maryland, donde también habrá un consulado móvil ese mismo fin de semana, en la iglesia Misión San Juan Neuma, ubicada en el 620 Norte, Best Gate Road, Annapolis, Maryland, código postal 21401. Para hacer tu cita, debes ingresar a la página www.citaconsularguatemala.com, escoges el consulado de Guatemala en Maryland y luego das clic en Cita Consular. Continuamos en Lawrence, Massachusetts, donde también habrá un consulado móvil ese mismo fin de semana, el cual se llevará a cabo en el 168 Newbury Street, Lawrence, Massachusetts, código postal 01841. Para hacer tu cita a este consulado móvil, debes ingresar primero a la página www.citaconsularguatemala.com, das clic en la sección del consulado de Guatemala en Providence, Rhode Island y luego escoges Cita Consular. Y concluimos con los consulados móviles de Guatemala programados para el 15 y 16 de junio, con el que habrá en la ciudad de San Luis Obispo, California, el cual tendrá lugar en la Misión de San Luis Obispo, la cual está ubicada en el 751 Palm Street, San Luis Obispo, California, código postal 93401. Para hacer tu cita, debes ingresar a la página www.citaconsularguatemala.com, das clic en la sección del consulado de Guatemala en Los Ángeles, California y luego escoges Cita Consular. Recuerden que las citas son completamente gratis y para hacerlas tienen que ingresar a la página de internet www.citaconsularguatemala.com. Durante los consulados móviles, ustedes pueden realizar trámites de solicitud de pasaportes, matrículas consulares y diferentes asuntos relacionados a registro civil. Los pagos por los trámites deben realizarse con Money Order y debe presentar un Money Order por cada trámite a realizar. Su sonrisa, la mejor recompensa. Este Día del Padre celebremos juntos. Envíale una remesa de 50 dólares o más y participan increíbles premios. Cada 50 dólares es una oportunidad de decirle, ¡Gracias papá, por todo! Banco Promérica